Caminando en la ciudad Algo de intenciones extra No sé qué está bien o mal Creo que olvidé mencionar Que me pregunto algo confuso Cómo es que luces tan genial Cómo todo está tan claro Sigo que pronto te irás Y ahora estás de mi lado Quiero contarte algo Mi secreto confesaré Porque no sabes cuánto necesito Que te quedes hoy conmigo Eso sientes tú Me tienes tan hipnotizado Y sé que tú también se ven tus pupilas Yo sé que tú me entiendes Ormai, calla, cruzando miradas Y así... Y así...